... Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado un grupo delictivo organizado que preparaba y distribuía cocaína procedente de Colombia. Hay un total de 17 personas detenidas y han sido realizados 7 registros en las localidades de Murcia, Santa Pola, Saks, Elche y Alicante, interviniéndose en más de 38 kilogramos de cocaína, 3 vehículos equipados con caleta, 14.000 euros en efectivo y un revólver con munición. La investigación se inició el pasado año cuando se obtuvieron informaciones sobre la posible existencia de un grupo criminal dedicado a la recepción de cocaína procedente de Colombia. A raíz de las investigaciones realizadas, los agentes tuvieron conocimiento del inminente transporte de droga camuflada en un vehículo procedente de Madrid, por lo que a comienzos del mes de mayo se estableció un dispositivo policial en la autovía A7. Los agentes lograron interceptar el coche y localizar en su interior un compartimento realizado con el fin de ocultar 3 kilogramos de cocaína. Posteriormente se realizaron 3 registros domiciliarios, 2 en Elche y 1 en Alicante, en los que se intervinieron un total de 10.000 euros en efectivo, 20 teléfonos móviles y diverso material informático. Durante el mes de julio se llevó a cabo la segunda fase de esta operación en el que se realizaron 3 registros domiciliarios más. En esta ocasión se intervinieron un total de 35 kilogramos de cocaína, 2 kilos de sustancia de corte, diverso material para su preparación y posterior venta, así como dinero en metálico, 15 teléfonos móviles y 2 vehículos equipados con caleta. Además, en el registro practicado en Murcia, se desmanteló un laboratorio dedicado a la elaboración y adulteración de la sustancia. Finalmente se realizó un último registro en la localidad de Sachs, en la que se intervino un revólver, diversa munición, 10 teléfonos móviles y 2.000 euros en metálico. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial. El prof스가 Herausườn Pissos móviles y 2.000 euros en metálico, Los detenidos han sido únicamente listos. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial de la parte Site Gracias por ver el video.